La verdad es que ha estado bastante buena, sobre todo el hecho de que los juegos sean gratis y revivir todo lo que se jugaba antaño. Excelente, una muy buena organización del municipio. Muy linda, muy linda, está muy animada, mucha gente. Todos los juegos, el concierto, al menos el día que se presentó Calle 13, excelente. Toda esta feria, la feria de juegos, todo está bonito. ¿Y tú qué hiciste? Jugué carros, subí una montaña, la cuerda floja. Jugué carros, subí una montaña, la cuerda floja, subí una montaña, la cuerda floja, subí una montaña. Estimuladas, subí una montaña, la cuerda floja, subí una montaña, la cuerda floja. Estoy aquí, estoy aquí. Quiero ser una montaña, la cuerda floja. Sube la mano, cumple la cuerda. El encontrarse con todo este tipo de juegos, está para todos, para los niños, la comida para todos los que venimos a comer también y te dejan interactuar en todo, súper bien organizado me parece. Se ve hermoso, pero acabo de llegar, no tengo idea, todo se ve bien, todo organizadito. Muy bonita, extraordinaria, creo que es un tiempo para unirnos todos los quiteños y mire, estamos gente del norte, yo vengo desde el norte acá con mi familia a darnos una vuelta a conocer y esté espectacular. ¡Una, dos, tres! ¡Hitube 2010!